Elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Choluteca este día brindaron recomendaciones que la población que tenga pensado salir de viaje pueda irse de forma segura, siguiendo los siguientes consejos. Bueno, bastantes familias van a disfrutar de este fin de año, más que todo invitarles a que lo pasen en familia, si van a salir de sus viviendas que lo dejen recomendado con algún vecino, de igual manera si van a salir muchos días es mejor dejar bajado su breaker, sus luces apagadas, todo lo referente a los adornos navideños en las horas de la noche, también realizar, desconectar todos estos aparatos para así evitar algunos incendios. Acordémonos que estos aparatos o estos adornos navideños calientan bastante, entonces debido a eso a veces que se originan algunos incendios, nuestra recomendación es esa, que se desconecten todos estos aparatos para este fin de año. Asimismo, Durón recomendó a los conductores de vehículo a celebrar las fiestas de fin de año de manera responsable. Así es, ya se sabe, ante la ley de tránsito no es posible que una persona conduzca un vehículo en estado de ebriedad, por lo que el llamado es para estas personas que si van a ingerir alcohol, pues que lo hagan de una manera responsable, que designen un motorista para que pueda conducir su vehículo y de esta manera no provoquen un accidente. Acordémonos que a veces no es solamente la persona que sufre el accidente, sino que provoca daños a terceros también, entonces a veces esto también hasta cobra la vida de pérdidas humanas. Entonces es la invitación para que disfruten en familia, que lo hagan en familia, conduzcan de una manera prudente, obedezcan las señales de tránsito y así pues evitar accidentes o malas noticias para el próximo año. El objetivo de las celebraciones de Año Nuevo es compartir momentos memorables con los seres queridos de una forma segura. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Lesión, Nemias, Córdoba.